En este vídeo, para Nextcloud 16 y superiores, aprenderemos a utilizar la aplicación de encuestas con la que podremos hacer consultas simples a usuarios del sistema, ya sean clientes, compañeros, etc. Inicialmente entraremos en el sistema como administradores, pues tenemos que instalar y activar la aplicación. Cuando estamos dentro, vamos a nuestro menú de administración, que está de arriba a la derecha, damos un clic y bajamos hasta aplicaciones. En aplicaciones, iremos hasta la lupa, que es la forma fácil de encontrar apps, y empezaremos a escribir Polls, que es encuestas en inglés. Bueno, vemos que está instalada y sencillamente activamos, y si no hubiese estado instalada, pues sencillamente pulsaríamos el botón llamado Descargar y Activar. En este caso, pulsamos en Activar. Activada. Y esto lo sabemos porque nos aparece aquí arriba a la izquierda un icono llamado Votaciones. Pulsamos y entramos a nuestro entorno de configuración de encuestas. Y vamos a añadir una encuesta. Y vemos que el sistema nos proporciona la posibilidad de escoger el tipo de votación, por fechas o basadas en texto. Y vamos a escoger encuesta basada en fechas. En este caso, crearemos una encuesta en que preguntaremos al personal de nuestra empresa qué día les diría bien quedar para una comida, para ir todos juntos a un restaurante. Pulsamos sobre Aplicar. Se nos crea la encuesta. Y podemos ir al menú de configuración, que está aquí a la derecha. Pestaña Opciones. Pulsamos. Pulsamos en Añadir una nueva fecha. Y escogemos 2020, 2 de julio, a las 13 horas. Y ya nos aparece aquí. Y también en el panel central. Vamos a añadir otra opción de fecha. Por ejemplo, 3 de julio, a la misma hora. 13 horas. Y aquí ya nos aparece en esta columna y también en el panel central. Por último, añadimos una tercera opción a la encuesta, que es 6 de julio, a la misma hora. Y está creada la encuesta con tres opciones que pueden responderse de forma simple, con sí o no. Es decir, me gusta o no me gusta. O me va bien o no me va bien. Pero ahora podríamos ampliar un poco las posibilidades. Vamos a Configuración. Bajamos por las opciones. Y vamos a pulsar sobre el botón Permitir voto quizás. Esto permitirá que el encuestado dé una respuesta un tanto ambigua. Tipo Quizá me iría bien. Después vamos a Compartidos, para invitar a otros usuarios a contestar la encuesta. Y tienen que ser usuarios del mismo sistema Nextcloud. Introducimos el ID de usuario. Por ejemplo, este. Se añade. Vamos a añadir otro. Por ejemplo, Cperez. Y un tercero, María Valle. Y bien, ya se han añadido. Entonces, en este momento, estos tres usuarios han recibido un correo electrónico, mediante el cual se les invita a responder una encuesta. Y ahora ya pasamos a ver otro tipo de encuestas. La siguiente es la de la sección de texto. Y aquí podríamos, por ejemplo, preguntar a nuestros usuarios cuál sería el color preferido para nuestra nueva página web. Escribimos el título. Colores preferidos, nueva web. Pulsamos sobre Aplicar. Y automáticamente se crea una nueva encuesta. E igual que en la encuesta anterior, vamos al menú de la derecha. Pestaña Opciones. Y vamos a añadir una primera opción de texto. Y aquí, por ejemplo, escribimos el color verde y pulsamos sobre esta flecha. Vemos que aparece ya la opción. Otro color, rojo. Otro color, azul claro. Y un cuarto color, azul marino. Ya tenemos las opciones. Y en esta encuesta no permitiremos ambigüedades. Es decir, no marcaremos la casilla de quizá me gustaría. Lo restringimos a este color me gusta o no me gusta. Y en cambio, esta encuesta diremos que caduca en, digamos, unos 10 días. A las 23 horas. E igualmente, vamos a invitar usuarios. Los de la encuesta anterior. Y ya están invitados. Ahora entraremos en el sistema como si fuésemos uno de estos usuarios. Y vamos a responder la encuesta en su nombre. Cerramos la sesión. Y entramos como otro usuario. En este caso, María Valle. Y como vemos, esta usuaria ya tiene aquí su icono de votaciones. Cuando pulsamos, vemos que le aparecen las encuestas que han compartido con ella. Y vamos a responder. Primero, la de los colores. Primero, la de los colores. Diremos que verde es un color que sí nos gusta. Damos un clic y nos lo marca como positivo. Rojo no nos gusta. Dos clics. Azul claro no nos gusta. Dos clics. Y el azul marino, si nos gusta. Damos un clic. Y después, marcamos esta casilla de recibir correos con notificaciones sobre la actividad. Para que nos envíen correos con notificaciones sobre lo que hacen los otros usuarios cuando contestan esta encuesta. Vamos a buscar la otra encuesta. Pulsamos sobre comida de empresa. Y vamos a responder. Quizás. Este sí. Sí. Y este no. Si nos fijamos, con un clic es quizás, con dos clics marca sí, y con tres clics marca no. Y sí. Queremos recibir un correo. Y esto ya está. Vamos a entrar como otro usuario. Vamos a contestar la encuesta. Primero colores. Verde no. Sí. Rojo no. Azul claro no. Y azul marino. Sí. Vamos a la otra. Comida de empresa. El jueves no. El viernes tampoco. Y el lunes quizás. Bien. Y ahora ya entraremos de nuevo como administradores para ver los resultados. Bien. Vamos a votaciones. Y si entramos en la primera. Vemos. Lo que han respondido. Los otros usuarios. Y nosotros. Como somos administradores. También somos usuarios del sistema. Y también podemos responder la encuesta. Y vamos a la otra. También la responderemos. Y ya está. Esto es todo con las encuestas. Es muy fácil. Es muy fácil. Gracias.